De la fiesta del fútbol le contamos que se viene el Mundial del Pan en Francia. Vamos a ver la nota. Se viene la quinta Copa Mundial del Pan a realizarse en Francia y nuestra selección peruana ya está listando sus mejores panes para este gran evento. Marín Astocondor, maestro panadero y coach del equipo nacional, ganó el año pasado un premio especial con el pan de quinoa en la categoría sabor y nutrición. Queremos un pan típico de Perú que me gustaría llevar mucho de la Sierra Andina. Me encanta mucho porque la Sierra Andina cuida mucho la tradición. Es elementalmente porque vas a la sierra siempre encuentras un pan como la chuta, como la guagua, un servo también de cuidado. Todos los maestros panaderos pueden participar. Solamente ser panadero cinco años de experiencia mínima, el maestro y el ayudante que no tenga más de 21 años. Nosotros creemos que el Perú tiene mucho más por aportar. Nuestros granos son bastante valorados por su nivel nutricional y creemos que Perú todavía tiene una valla más que lograr en este campeonato mundial mostrando un pan peruano de calidad, con valor nutricional, que genere en el ser humano una buena alimentación y que eso lo acompañe en lo largo de su vida. Eric Chevaliou, mof francés, invita a todos los panaderos del país. Buenos días a todos. Gracias a Marín y a Lina por haberme invitado al Perú. He venido a hacer la promoción de la quinta Copa Mundial del Pan, que tendrá lugar en Francia probablemente en septiembre de 2015. Así que panaderos peruanos, vengan todos a participar de la selección del Perú para el quinto Mundial del Pan. El quinto Mundial del Pan se realizará en la ciudad de Saint-Étienne, en Francia, en septiembre del próximo año. Aunque sea... ... ... ...